Mi nombre es Milba, trabajo en la agrupación canavicultora de Mendoza. Mayormente coordino lo que es la parte de comunicación, pero bueno, también soy cultivadora, experimento con fitopreparados. Nosotros funcionamos a través de comisiones, así que también participo de comisiones cultivos, salud. La agrupación más o menos tiene algo de 10 años de trayectoria aquí en Mendoza. Es la agrupación que ha estado siempre haciendo las marchas nacionales y mundiales desde hace mucho intentando generar un asesoramiento a los usuarios y usuarias. Yo participo particularmente hace algo de tres años. Y bueno, ahora último hemos estado con actividades en Parque General San Martín. Cerramos con un ciclo de sembratón, estimulando el cultivo público y comunitario del cannabis. Intentando generar otro paradigma alrededor de la planta. Una planta más, una medicina más, una planta libre que podamos cultivar. Mendoza actualmente creo que lo más importante es que ha adherido, para empezar, a la ley nacional que tenemos con sus modificaciones, las últimas que se dieron este año. Y eso nos permite poder inscribirnos en el Reprocan para poder cultivar legalmente a través de una prescripción médica de un doctor que también esté o doctora que esté en el Reprocan. Además de eso, Mendoza está queriendo incentivar la producción. Pero bueno, está en tratativas también actualmente a nivel nacional una ley que es justamente para regular la producción medicinal e industrial. Y un poco como que se está jugando con eso porque la ley nacional actual es un poco más otra vuelta para poder cultivar, digamos, a nivel productivo. Entonces, bueno, ahí está, yo creo que dentro de pronto, y más como lo está incentivando el gobierno de Mendoza, ya se van a dar plantaciones grandes. De hecho, ya existe la Cámara de Empresarios del Cannabis y tienen varios proyectos por lo que hemos podido ver, como ya desarrollándolos. Hay como en este gobierno actual ha prometido, no sé, entre comillas por decirlo, la legalización completa del cannabis para todos sus usos. Pero bueno, la realidad nos demuestra que los intereses empiezan a chocarse y bueno, estamos todavía entre medio con una legislación para solamente controlar la cadena productiva, pero solo medicinal o industrial, que incluye el cáñamo. Y bueno, todavía eso está votado a la mitad. Así que imagínense que de eso, hasta que llegue a salir otra ley que sea otro proyecto para todos sus usos, bueno, es como que nos esperanzamos, pero seguimos ahí, en la lucha permanente. Por ejemplo, la ley que se está votando actualmente, hay un consejo consultivo que es de agrupaciones, por ejemplo. Hay que tratar de estar presentes y de, por ejemplo, desde este consejo consultivo se está insistiendo en que esta ley venga con una apertura hacia el trabajo cooperativo, por ejemplo, hacia lo más pequeño. Entonces, intentar combatir desde ese lado, desde lo orgánico en lo posible, desde donde no sea un monocultivo. Pero bueno, es complicado, puede pasar. Sí, había escuchado que Monsanto ya estaba interesado y bueno, es obvio, para mí es una nueva industria que va a llegar. Y bueno, entre eso y romper las montañas y hacer media minería, digamos que hay que elegir males menores, elijo eso, que bueno, por lo menos nos va a traer aire limpio también, porque la planta de cannabis limpia un montón el aire. Se están haciendo muchos estudios sobre también cómo limpia los suelos, cómo es el tipo de cultivo para recuperar suelos. Entonces, bueno, interesante por ahí. Para empezar, nosotros somos cultivadoras y cultivadoras, que venimos cultivando desde hace varios años, 8, 9, 10, algunos más. Nos unimos porque ante la clandestinidad y ante todas las cosas que nos pasaban como cultivadores necesitamos tener una espalda y en quienes confiar también. Y bueno, por otro lado, somos más bien una asociación civil. La agrupación trabaja más que nada desde el activismo canábico. Tenemos una red de donaciones de aceite. Ahora estamos empezando a trabajar de cultivo, también solidario en red. También tenemos intenciones de generar una cooperativa de trabajo, pero bueno, no es nuestro fin principal, digamos, el lucro, sino que más bien poder generar que esta actividad crezca, que nos dé a todos trabajo si alguien quiere trabajar de eso, que no sea para un solo sector de la sociedad. Como bandera, la agrupación es eso, es la libertad de la planta para todos sus usos, para el que quiera trabajar para vender flores de calidad, porque también en el consumo recreativo encontramos un fin terapéutico, en fin de cuentas, así que creo que para todos los usos. Por el momento no tenemos próximas acciones planeadas, pero bueno, estamos cerquita de constituirnos como una asociación civil y bueno, tenemos ganas de compartirlo, de que la gente se pueda asociar, de poder cultivar para las personas, de poder proveer. Seguimos siempre haciendo capacitaciones, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Agrupación Canavicultora Mendoza, y en Facebook lo mismo, pero de Mendoza, Agrupación Canavicultora de Mendoza. Y ahí siempre estamos subiendo las actividades que hacemos. Bueno, ahora último cerramos con el sembratón, hicimos una siembra de bombas de semillas, así que bueno, ahí los vamos a ir contando cómo sigue. Entendemos que, bueno, tenemos que adaptarnos al sistema y a lo que está planteado, que no es así nomás que se borra. Entonces entendemos que, bueno, nos vamos a tener que inscribir para poder cultivar probablemente, pero que ya se libere para todos sus usos y que en caso de que hayan plantas silvestres, que también se puedan compartir, que sea comunitario, que no sea, que no genere alrededor un estigma, una cosa de avaricia ni nada de eso.